¿Qué gusto estar definitivamente aquí con ustedes? Cuando entré por estas aulas a la facultad nuevamente me hace recordar buenos momentos, reconocer de alguna manera a algunos mismos maestros, al mismo claustro, amigos, pero sobre todo me entusiasma mucho ver a la gran cantidad de alumnos en formación, incluyendo a mis dos hijos, Ricardo y María José, que de alguna manera están también en esta facultad. Así que el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de los arquetipos del médico actual y por arquetipo quiero de alguna manera definir aquella idea preconcebida en el inconsciente de una población de cómo debe ser el médico prototipo, el médico ideal, el médico cliché. Y de alguna manera desde la antigüedad, independientemente de la época o de la historia o de la cultura, el prototipo del médico es básicamente lo mismo. Así que el día de hoy quise dividir la plática básicamente en cuatro puntos. La primera es lo que es un arquetipo. La segunda es el estereotipo, es decir, cómo nos vemos nosotros mismos y cómo nos ven las demás. Segundo, compartirles algunas de las estadísticas súper interesantes de Medscape del 2022 en el estilo de vida de los médicos. Y la tercera, hablar un poco de mi perfil de médico como médico mujer. Así que desde la antigüedad hasta las nuevas series que nos han puesto de moda, en donde el médico para mucha gente es usar estetoscopio y de alguna manera usar bata blanca. Realmente la idea, la forma y el pensar de los médicos básicamente ha sido la misma a lo largo de la historia. De tal manera que de alguna manera nuestra base y nuestra función médica es asegurar la salud del paciente, la salud de la familia y asegurar nuestro propio entorno. ¿Qué significa estereotipos? Los estereotipos básicamente es ver cómo nos miran y cómo nos vemos a nosotros mismos. Ya sabemos que la pandemia básicamente cambió muchas de las prioridades, bienestar y la vida en el trabajo. Sobre todo que la mayoría de los médicos comenzamos a hacer videollamadas o de alguna manera citas virtuales, en donde nuestra relación médico-paciente cada vez es menor. Y aquí entra algo bien interesante, en donde la ciencia o la medicina basada en evidencia realmente mira mucho el laboratorio, mira mucho al paciente sin ser visto. Y esto muchas veces da una crisis de conciencia, en donde uno tiene que ver si realmente el trato de médico-paciente es más importante de ver básicamente algunos laboratorios. Así que eso es lo que decía, cada vez más estamos viendo que el estándar del cuidado de la medicina ha cambiado, cada vez es más en médico basado en evidencia y no tanto en examinar a nuestros pacientes. Y creo que esto debe cambiar y uno debe de estar realmente muy al pendiente del estado emocional del paciente. Así que, ¿cómo nos miran los demás? Esto es interesante. Ahí vamos a enfocarnos de dos maneras. ¿Cómo nos miran los pacientes? Y realmente es interesante porque a veces el sentimiento del paciente es más grande que la realidad. ¿Y cómo nos miramos a nosotros mismos? Es interesante que la mayoría de los pacientes nos miran de tres maneras. Nos miran como amigo, nos miran como cuidador y de alguna manera como héroe. Y eso es interesante mantenerlo en tiempo y de alguna manera en espacio. En Cambridge, en el 2022, se hizo un estudio súper interesante en ver cómo nos miran, según las especialidades, la mayoría de nuestros pacientes. Y se ha notado que definitivamente el pediatra es considerado como el muy amigo, el muy afable. Noten que el cirujano está visto como aquel últimamente un poco presumido, aquel inaccesible. Los cardiólogos son considerados como los gurús, de alguna manera los psiquiatras son afables, pero también los miran como un poco, de alguna manera, también un poco loquitos. Lo interesante de nosotros es, miren cómo nos vemos nosotros mismos. Y es interesante ver la cantidad de memes que nos hacemos de nosotros mismos. Y me llamó mucho la atención porque ahí están los dermas, que eventualmente la mayoría de los médicos, inclusive médicos de la vieja guardia, no lo consideran como parte de la medicina porque nos consideran un poco estéticos. Sin embargo, de alguna manera estamos como que cansados de que nos digan, bueno, medicina es la más cansada, la que nunca se termina de estudiar, la que no tenemos tiempo de la familia. Pero lo interesante es ver si esto realmente nos hace felices, sobre todo si tenemos que de alguna manera sopesar el tiempo que pasamos libre, el tiempo que pasamos en familia y el tiempo que pasamos en el consultorio. De tal manera que se ha dicho que dichoso el que estudia para aprender, grandioso el que estudia para enseñar, pero glorioso el que sirve para curar. Y ahí estamos nosotros. De tal manera que, como les dije, es muy estereotipo que la carrera de medicina es larga, es cansada, es constante, que tenemos que estudiar. Y esto me lleva a este estudio de Medscape, en donde entrevistaron a 15 mil dermatólogos, no dermatólogos, 15 mil médicos en Estados Unidos, muchos de ellos especialistas, y preguntaron cómo era nuestro estilo de vida. Y miren lo que arrojó. Se arrojaron que los recién graduados andamos buscando, de alguna manera, dinero un poco más rápido. Están pensando en pocas horas de trabajo con mucha remuneración. Muchas veces se deja a un lado nuestra, o sus, de alguna manera, gustos por tener especialidades un poco más descansadas. Así que ellos dividieron, de alguna manera, las encuestas dependiendo de tres grupos. Los baby boomers, que son aquellos médicos arriba de 55, los de la generación X, que son de los 40 hasta los 54, y los millennials. Y miren qué interesante lo que salió. Preguntaron si eres feliz fuera del trabajo. Y como lo que es esperar, los millennials fueron los que dicen que son más felices. Tal vez porque están comenzando su carrera, tal vez porque están todavía en formación, y los baby boomers fueron los que fuimos últimamente menos felices. Otra de las cosas que preguntaron es, ¿qué especialidades más felices? Y se vio que las especialidades, de alguna manera, que no tienen ningún estrés de estar muchas horas de trabajo, como son dermatología, reumatología y medicina social, fueron las más felices. Y las más infelices fueron aquellas de medicina crítica y aquellas cirugía, sobre todo, de urgencia. Ahora, miren cuál es el top de especialidad. Y aquí tal vez me voy a detener un poquito, porque eso sí ha cambiado según las generaciones. Cuando yo me gradué, la mayoría de las personas querían ser quirúrgicas, querían cirugía plástica, querían mucha cirugía de urgencia. Y en mi caso, cuando yo dije que era dermatología, decían, ¿qué vas a hacer? Entonces, se ha visto que, de alguna manera, los baby boomers querían especialidades muy quirúrgicas. Luego vinieron la generación X, que fueron muy de medicina interna. Les gustaba más, por ejemplo, neumología, gastroenterología. Pero noten los baby boomers, ahora orgullosamente somos la especialidad más apetecida. Los dermatólogos es la número uno y aquellas especialidades que, de alguna manera, no quieren mucho hospital, no quieren muchas horas arduas y turnos. De tal manera que el 59% de los encuestados dijeron que tenían suficiente tiempo libre. El otro tanto dice que no les da tiempo, pero ni para estar en las familias. ¿Qué tanto ejercicio hacemos? Miren qué interesante. Los baby boomers son los que hacen más ejercicio. Se piensan que es por salud, que ya es indicación médica hacerlo. Pero lo ideal es hacer por lo menos media hora todos los días. El cuerpo se ha demostrado que se beneficia de 150 a 300 minutos de ejercicio semanal. Más de eso se considera desgaste y eso le pega mucho también a piel. Así que el hacer 30 minutos cinco veces a la semana sería suficiente. Ahora, ¿qué tanto tiempo tiene para su salud y bienestar? Se dice que los baby boomers son los que sienten que tienen menos tiempo. Tal vez porque son un poco ya el burnout de la carrera los hizo sentir así. Definitivamente la generación X, estamos trabajando más o menos 50 horas semanales. Tal vez somos los que más trabajamos. Ahí me encuentro yo en la generación X. Y los millennials son los que menos trabajan. Creo que ellos saben un buen balance entre trabajo y diversión. Por último, miren el peso y los médicos. Noten que el 51% de los médicos lo que quieren es adelgazar. Y es que constantemente le estamos diciendo al paciente la salud es importante, el peso es importante. Sin embargo, la mayoría de nosotros no lo tiene. El tiempo libre y la salud según género. Se dice que las mujeres sienten que tienen menos tiempo libre que los hombres. Aproximadamente el tiempo libre va a depender de la especialidad. Sin embargo, se dice que los generación X somos los que tenemos menos tiempo libre y que las mujeres de la generación X son los que sienten que tienen menos tiempo libre en general. Solo noten esto interesante que el 9% de los encuestados han tenido ideas suicidas. El 20% tienen diagnóstico de depresión ya confirmada y el 25% de ellos requiere medicamento tomado. Así que el estar pendiente de nuestra salud psíquica también es importante. ¿Cómo mantenemos la salud mental? Se ha visto que la mayoría de nosotros el estar el tiempo en familia, el tiempo con amigos, esto es lo que nos mantiene últimamente con más tranquilidad. El hacer hobbies, hacer deportes, también es importante para mantener nuestro balance y evitar el burnout syndrome. Luego, las horas de trabajo, como les decía, los baby boomers son los que ahora trabajan como más. La generación X son los que tratan de trabajar 50 horas a la semana y los baby y los millennials son los que menos trabajan. Es interesante ver cómo el médico después de un turno se relaja y se dice que la mayoría de veces solo el cambiarte de traje, solo el cambiar de scrubs a una ropa de calle es suficiente para quitar el estrés de un turno muy, muy cansado. Además de que el ejercitarse después de posturno también te da mucha tranquilidad posturno. El conflicto de los padres por las exigencias laborales. Definitivamente las mujeres profesionales cada vez más tenemos menos tiempo en casa. Sin embargo, se dice que el 48% de ellas sentimos que no tenemos suficiente tiempo para los hijos. Esto se relaja o se minimiza si la profesional siente que en el momento más importante sí está con sus hijos. Los hombres, el 28% de ellos sienten que no responden con lo suficiente tiempo en casa para los hijos. Ahora, el 84% de los médicos tienen pareja formal. El otro porcentaje es porque realmente no quieren y la mayoría de las mujeres que no tienen pareja son mujeres profesionales con mucha especialidad y ellas están solas porque ellas quieren. Es decir, no necesitan de una pareja para estar tranquilas y en salud y sanas y felices. Los médicos casados con otra profesional de salud, ya sabemos que el 50% de los médicos nos vamos a casar con médicos. Normalmente las mujeres médicos se van a casar más con hombres médicos que hombres médicos se pueden casar con cualquiera de las carreras que decidan. El tiempo de internet de uso personal, se dice que cada vez más las citas virtuales son más frecuentes y eso hace que nuestro tiempo en internet sea más alto. Sin embargo, los millennials son los que tienen mayor tiempo de internet que los otros médicos por edad. Drogas recreacionales, noten que no es de nadie oculto, que se dice que los médicos somos muy bebedores. En promedio, se dice que un bebedor alto son 15 traguitos a la semana. La mayoría de nosotros estamos entre 7 y 15. Es interesante que también se ha reportado mucha droga recreacional, sobre todo marihuana, en Estados Unidos, en estados ya permitidos ya se usa. Y de alguna manera cuando se pregunta específicamente si van a utilizar más allá de marihuana y cocaína, hasta el 1% dice que sí lo utilizarían si fuese permitido. Ahora, ¿cómo afecta las redes sociales por segunda generación? Y ahí sí me voy a detener porque esto es súper interesante. Se dice que las baby boomers, las redes nos agobian. Y la razón es que llegan la mayoría de pacientes queriendo que se dé tal o cual medicina. Y sienten que perdemos mucho tiempo explicándoles el por qué no darla, que explicando por qué te tiene que dar tal o cual medicina. De tal manera que para los baby boomers, el hecho de que el paciente mire tanto internet es un agobio. Los generación X es súper interesante lo que opinamos en donde la reputación, ellos lo que más les aflige es la reputación según las redes sociales. Y lo que se sabe es que no hay todavía ningún filtro para que un paciente o alguien pueda de alguna manera desprestigiar a través de las redes sociales. Y eso hace que el médico de generación X se sienta muchas veces limitado en dar o cual tratamiento o dar o toda la acción por el temor de las redes sociales. Ahora miren los millennials, los millennials creen que las redes sociales son una bendición porque ellos sienten que se les tiene que explicar menos al paciente, que pueden dar apps y de alguna manera que vínculos que le ayuden al paciente a estar más consciente y conocidos de su enfermedad. Esto me pareció súper interesante, sobre todo ahora que estamos viendo circular en internet y algunos comentarios a veces no tan buenos conforme a la forma de llevar las clínicas o el actuar de muchos colegas. Ahora, otra de las cosas que me llamó mucho la atención y tenía que mencionar es la tendencia de hombres y mujeres según las generaciones. Cuando yo estudié, más o menos éramos una minoría las mujeres, el 34% de los estudiantes de medicina eran mujeres. Sin embargo, ahora se invirtió. Entonces, esa tendencia se da a que la mujer tiende a ser más cuidadosa, más disciplinada, más consistente. El hombre quiere carreras un poco más cortas que permiten generar ingresos a más tempranedad. Los médicos vamos a ser eventualmente económicamente estables un poco más tarde, en promedio 30 años. Ahora, la representación actual todavía sigue un poco desproporcionada porque estamos juntando generaciones X, generaciones de baby boomers, pero creo que esa tendencia en relación a hombre-mujer en el futuro, en unos 10 años, va a estar equiparada. Ahora, una corta historia femenina. Es interesante que por ser mujer, desde el cuidado de los hijos, desde hacer cosas caseras, siempre nos hemos caracterizado a las mujeres por ser cuidadoras. Eso, de alguna manera, lo tenemos ya en nuestro código genético, ya esto es arquetipo. Más o menos en el año 1900 comenzamos como parteras y ahí se nos dio, de alguna manera, un estatus un poco más importante dentro del cuidado de la medicina. Luego viene la Cruz Roja con la señora Nightingale, que fue la que a través de la Cruz Roja incorporó dentro del staff a mujeres médicos como más activas dentro de la salud del paciente. Y ahora, luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues ya la necesidad de vocaciones permitió que las mujeres estuviéramos ya medicina. Ahora, ahora mi perfil. De alguna manera, ya sabemos que yo soy hija de médico, esposa de médico y madre de médicos. Así que el reto es mantener los cuerdos a todos. De alguna manera, siempre ya sabemos que las mujeres tenemos un arquetipo, un tipo de tal vez ser más empática con el paciente. De alguna manera, ponerse más en los pies. Y también tenemos muchísimos más detalles que retroalimentan nuestra vida, como el típico arreglo de un paciente que de alguna manera le cuidamos el acné. Así que detalles que llaman el alma para un médico deben de ser la familia fundamentalmente y reconocer aquellas gratitudes no verbales y no monetarias que hace el paciente con nosotros mismos. Así que el peor error del médico es creer que a mayor jerarquía uno tiene menos obligaciones. Es todo lo contrario. Creo que entre más grande uno es y nos miren más, más responsabilidad tenemos con ustedes, que son los médicos de enfermación. Muchas gracias. 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 Gracias.